Escuchemos a Don Johnny Pérez Burgos Como el ají que te pica Quizás solo tu existencia Si el ejército no conciencia Y en acción te modifica Este mundo se complica Y rellene de tu acción Entre poema y canción Que trata de buena gana La agiterapia te sana Para la revolución Saludos, yo te invito A que compartas conmigo Un ratito Agiterapia.com Show musical Cómico, teatral Y mucho más Que tal amigos de Agiterapia Walter Rivera su anfitrión de Agiterapia Un show, un podcast diario Desde Puerto Rico Hoy entrevistamos a Don Johnny Pérez Burgos Un maestro de lo que son Steel bands El instrumento musical De drones de acero Vamos a escuchar la historia Y el gerato completo Desde 1940 hasta el presente De lo que son Steel bands en Puerto Rico Entrevistado por la polifacética Escritora Doña Wanda Irizarry Hernández Bueno Don Johnny Háblenos un poquito de usted Háblenos de este instrumento Fabuloso Maravilloso Pero no sé lo que es También te quiero saber Es tan sencillamente Un drone Literalmente Un drone Un drone El drone pues se hunde Digo que tiene una profundidad Se hunde Después que se hunda Pues se marca la nota Usted lo hace Si yo lo hago Ok Se marca la nota Y después se procede a coltali Y después al final Y como usted sabe exactamente Cómo lo va a doblar Para que emita el sonido Que usted quiere que emita Eso es El secreto O sea Es que hay que Son muchos años Son muchos Estamos hablando No es la albahaca del chespiñero No, no, no Estamos hablando Estamos hablando De que De este aparte Yo llevo En esto Desde el 1960 La mujer no había nacido Eh, no No Casi casi Yo llevo Desde el 60 Y nosotros pues Empezamos Casi todos Los que tocamos Drone En Ponce Yo le puedo hablar De Ponce Pues empezamos En la En el En el H3 En el programa Cultural De parque y recreo Dirigido Cuando Yo me lo hago Dirigía Dirigía De la Administración De parques La Venecida Administración De parques Y recreo Dentro de la Administración De parques Y recreo Había Estaba El programa Cultural Ok Que era Cultural Que eran Muchachos De aquella época Estamos hablando De los años Finales De 50 60 Pues Quien no trabajaba En una fábrica De fomento Entonces El único Requerimiento Que había Era Que los estudiantes O fueran Trabajadores De fomento O los hijos O descendientes O sea Para acaparar A todo el mundo Y ahí empezó El programa Cultural De parque y recreo Que incluía Tocar drones Empezar a tocar drones Había Banda Arte dramático Que este caballero Que está allí Y me gustó Entereció también El programa Dani ¿Cierto? Él estaba En el programa De teatro Estaba Variable ¿Está bien? Estaba la banda De viento Y Estaban los drones Yo Me decí Con los drones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le atrajo? La La primera banda de acero Que yo vi Fue la La de Pedrito Altieri Que fue Lo original Trajo Eso A Puerto Rico Ya se sentía Algo De los drones Pero así Visualmente Fue Pedrito Altieri De Arecibo Vivía en Santa Cruz En Islas Virgenes Y de ahí Se trajo Un grupito A Puerto Rico Y ahí fue La primera Que yo vi Me gustó Y entonces Fue averiguar Que estaba El programa Impacto y Recreo De los drones Y yo así Me inscribí ahí también Me inscribí ahí Y ahí Para empezar Mucho Mucho Muchas personas Mucho Dile usted Oye Juan Juan no me he estado Por esos Por esos tiempos No Pero acá El señor Que está allí Que esté Señando Si estaba Y quedaste En la página De Cheo ¿Cuál es el procedimiento O sea Para poderlo Ahondar El tambor De esa forma Con un marrón De goma O de No Un marrón Un marrón De hierro Este Ya la condición Mía De la mía Pero yo no estoy Para estar dando Majonazo Y yo siempre busco La alternativa Hay un amigo mío En Arecibo Ruy Maldonado Un otro artesano Muy bueno Muy músico Amigo mío Que tiene una máquina Que Hidráulica El tiempo Que yo no tomaba Bajar este dron Que era aproximadamente De 8 a 10 horas Él lo hace En 20 minutos Y es un trabajo Y en 20 minutos El papá Él lo baja Bueno pues Ya supimos Lo que es Cómo funciona De hecho Eso Le deja un poco Atrás Su artesanal El bajarlo Porque ya no No es Sí Pero También Pero Es Un buen sistema Pero La parte Artesanal Como Cuando Tú escribías A lápiz Después vino La maquinilla Y ahora está La computadora ¿Qué tú prefieres? Hacer una carta A lápiz La maquinilla O hacerla A la computadora O sea Estás haciendo lo mismo Pero Que ayudaste Nos revivías Dígate ¿Qué tiempo llevas tocando? Yo empecé a tocar Desde 60 Para el 59 60 ¿Dónde puedo comprar? ¿Cómo se llama ese instrumento? Esto En inglés Un Steve Pan Steve Music Pan Un dron De música ¿Dónde lo puedo comprar? Localmente Localmente Puedes ordenármelo a mí ¿Dónde te llamamos? Al 787-479-3762 ¿Cuánto vale? Uno como este Normalmente Como lo más barato Que se pueda conseguir Serían unos 450 dólares ¿Y si quiero dos? ¿Hay la oferta? Sí, puede hacer la oferta Pero es una buena inversión Porque va a durar Bastante No, no Esto Llueve El trueno El trueno Que la empague El instrumento A ver, yo he visto a persona Tocando tres drones Sí, ok Yo toco dos Con la orquesta De la banda De Luis Vélez Que es el hijo de Witteboel Pero yo estoy tocando dos Porque yo la hago El acompañamiento El hace el tenor Que es el tenor Que lleva la melodía Está el acompañamiento Que se hace de guitarra Está los bajos grandes Que son Que tú ves Una persona tocando 4 o 5 A la vez Pero eso se hace de bajo Está lo que hace de barítono También como Malé Malé Este es el último instrumento Inventado en el siglo XX Cuántos entonces Se requiere para hacer Un grupo Una orquesta O una banda Básico Digamos Un conjuntito pequeño Un tenor Un acompañamiento Otro acompañamiento Más de segunda O sea Un tenor El que llaman Después ven Un double second Que acompaña Y da melodía también Después El acompañamiento De guitarra Y los bajos Y percusión 5 5 En el La juventud Está acercándose Este tipo de instrumentos Silber Ellos se acercan A los niños Les encanta O sea Vale que aparte Yo empecé Una Organizar Una pequeña escuela Aquí En Barrio Mamelle De Ponce Y Grasieramente Por consecuencia No mía La banda Pues Tuve que dejar La 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 Deseas que te ayudemos En hacerlo otra vez Yo me encantaría No es que me Me encantaría Tener un niño Para yo poderle enseñar Ahora Conlleva gato En hacer los drones Esas cosas Que yo no me voy A beneficiar De eso Si un padre Quiere que un niño Aprenda Porque Cote El costo del drone Viene de mí Y yo Muchísimo gusto El don de un niño Y el de adulto Es el mismo Perdón El de niño Y el de adulto Es lo mismo Sí Hermano Mi hermano Que en paz Descanse Tú lo conociste Y hablando Con el señor Danny Torres Un buen amigo Mío Héctor Cuando empezó A tocar Yo tenía ¿Te acuerdas Los coca colos Los refrescos Que vienen en botella Vienen en un cajón Montar al muchachito En dos cajones Para que él Tocara su Y salió un fenómeno Salió mejor que yo Y hace Dios Papá Dios Me lo llevó Pregunta Bueno Estás dispuesto A dar clases Yo estoy dispuesto Siempre encuentro Los padres que operen Dios Yo no voy a correr Con todos Los costos de los drones Porque son costosos Pero si el padre El drone El muchachito Va a prender Y se queda Con su instrumento ¿Te imaginas Un grupo De agitrapia Silvan de agitrapia Sí Excelente Y esto es un arte Que no todo el mundo Conoce No todo el mundo Domina Así que él es Un excelente recurso Para dar ese tipo De adiestramiento Aparte Para todo Hay que invertir Todo es una inversión No importa el instrumento Que uno esté aprendiendo Hay que invertir en él Así que esto sería Una excelente opción ¿Esto nació con el calipso O el calipso no se comenta? Esto se relaciona con el calipso Porque la Esteban nació En la isla de Trinidad Tobago Ese fue el origen Y le voy a decirle el año Se van a sorprender En los años Cuarenta Ya en el cuarenta y dos Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Ya se estaban Oriendo los drones Pero en Trinidad Todo algo Nada más Después se fue Con una plaga Se regó Por después Por todo el Caribe Y hay músicos De drones Que va a ser una cosa Que son unos concertistas Que yo Hago así Y hago así Porque son unos Fenómenos Tocando Y hay páginas De steel band Que ustedes pueden ver Tocando jazz Hop Música clásica O sea Con esto Y las bandas de acero Han corretratando Que ya está en la China Hay bandas de acero En Japón Hay bandas de acero En Taiwán En La Teja En Dinamarca Se ha llegado Por todo el mundo Aquí hubo una época En Ponce Te voy hablando de Ponce Porque yo creo que Yo más conozco Que habían hasta Llegamos a tener La letra que se creó La Lyon Steelbank Que fui yo la que la fundé En los años 60 Temprano Estaba la Hong Kong Y en San Antón Y cuatro calles Y en la playa Habían dos o tres banditas Chiquitas Habían digamos Seis, siete Yo me acuerdo No sé si ustedes Acuerdan Los carnevales de Ponce Que tocaban los drones Eso era con drones Y con drones Ahora es con bandas Del Batutera Ah, exacto Sí Se divertía la gente La gente asocia esta música Con calizo Porque es que nació Nació allá En la vieja de los calizos Que el calizo No es original Es decir, la gente dice Que el calizo no es original De la tila El calizo es original De África De África Sí Los africanos Fueron los que trajeron Los esclavos africanos Trajeron el calizo Porque si usted busca La música africana De Congo De Kenya Si yo quiero Que mi hijo Tome clase con usted ¿Dónde lo podemos conseguir? Cuatro, siete, nueve Treinta y siete, cero Con el El siete, ocho, siete El Dani Y por Vuelta Repetimos Cuatro, siete, ocho, siete Cuatro, siete, nueve Cuatro, siete, nueve Tres, siete, seis, dos Tres, siete, seis, dos Y ahora sí Que nos deleiten con algo Entonces Va usted Y se suscribe En agiterapia.com Va a ver la foto de él Hay una hojita ahí Que usted pone su nombre Su email Y se le suscribe Para darle más información ¿Cómo no? Correcto ¿Alguna En especial Que usted quiera Hoy? El mi viejo San Juan El mi viejo San Juan Esa es muy fácil ¿Cómo la que eres? Estilo Javier Solín No Porque la de Javier Solín empieza Estilo Yo recuerdo Estilo Javier Solín 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.